Bueno, estamos aquí conjuntamente con CanTV entregando los TDA, Televisora Digital Abierta, totalmente gratis, gracias al gobierno revolucionario, al camarada Jorge Rodríguez, al camarada Jacqueline Faría, a nuestro camarada presidente Nicolás Maduro, donde estamos llegando a esos sectores populares donde anteriormente la Cuarta República no llegaba. Ahora tenemos la CanTV a disposición del pueblo y esa es la política que estamos aplicando conjuntamente con los consejos comunales, conjuntamente con la comuna. Los concejales a la calle, los concejales no pueden estar metidos en una oficina, es por eso que nosotros invitamos al pueblo caricoense a organizarse en mesa de telecomunicaciones para que estos beneficios lleguen a su comunidad como está llegando en la comuna Unido Venceremos, que es una comuna que ha venido trabajando con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y todos los programas de gobierno revolucionario. Que viva Chávez y que viva Nicolás Maduro. Bueno, profundamente vemos con beneplácito que las instituciones del Estado estén trabajando de la mano del partido y trabajando de la mano del Poder Popular, organizado en consejos comunales, organizado en comuna, en donde se evidencia pues que hay un engranaje político entre el Poder Popular, el partido y el pueblo. Este día, sábado, estamos celebrando el Día de las Madres para contribuir a esas madres. Le hacemos un regalo de unos TDA, canales instructivos, nosotros estamos emocionados, contentos por esa entrega de TDA, por los concejales, Roque García, el concejal Bracho, Jimmy Gudiño. Nosotros estamos muy contentos, no habíamos visto tanta influencia de gente, porque la gente nos dice a nosotras, las madres, esas madres, yo necesito una antena para mi hijo. Pero esto, bien o mal, las madres dicen que son canales instructivos, se les ve comiquitas recreativas, contemos, ciencia, son canales nacionales. También se sobreentiende de que el DirecTV es un canal que se ve en canales internacionales, y nosotros queremos, como buenos revolucionarios que somos, tener unos canales nacionales, enterarnos de lo que pasa en todo el alrededor de nuestro país. Mira, nosotros los revolucionarios, siempre lo que nos comprometemos, nos cumplimos. Nosotros prometimos esto, los TDA, y aquí está. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, aquí está. Ahora, tenemos que ir más allá, tenemos que atender también a las partes sociales, a aquellas personas que les hace falta un bastón, a aquellas personas que les hace falta una silla y rueda. Hay que ir a los más humildes, a los más pobres, como nos dijo nuestro comandante. Hay que buscar la solución, compatriota. Tenemos que ir con los consejos comunales, las comunas.